¿Cómo están? Bueno, estamos en el LATO ahora con Marjorie porque ella es la fundadora de Pequeños Rebeldes, que es lo que estamos acompañados de muchos peluches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, en realidad. Es decir, muchas gracias por estar acá y por venir a conocer las oficinas acá de Pequeños Rebeldes con todas nuestras muñecas. Bueno, contanos un poquito cómo surge este proyecto. Bueno, Pequeños Rebeldes surge hace dos años atrás. Yo tengo una hija que tiene 13 hoy y estábamos revisando un poco el material de la escuela que estaba estudiando y me di cuenta que se hablaba mucho de hombres y de líderes masculinos y lo que habían logrado, pero nadie les estaba hablando de los grandes logros de mujeres icónicas. Entonces le empecé a preguntar si sabía quién era Marie Curie, si conocía a Malala Yousafzai y cuando me di cuenta que no, entré en línea, empecé a buscar material como para contarle yo, descubrí un montón de libros muy lindos, de hecho tenemos todos, creo, pero no había nada como jugable, ¿no? Como a nosotras nos gusta mucho, nos es mucho más fácil aprender cosas a través del juego. Entonces dije, bueno, creemos algo que sea lindo y divertido y lúdico. Yo ya venía con una experiencia previa de mi emprendimiento anterior, este dibujo en donde yo pasaba los dibujos de los niños a peluche de los niños y dije, ¿por qué no ir hacia lo que ya tengo experiencia y crear algo que sea abrazable, jugable, que lo pueda llevar a todos lados? Y bueno, así sin querer queriendo fue que empezó este emprendimiento en donde decidí pasar la historia de grandes mujeres de la historia, valga la redundancia, perdón, de la historia a peluches representando cada una de esas mujeres y después me di cuenta que había que sumar un poco de contenido, ¿no? O sea, que no fuera solo el peluche y listo, sino que algo que los acompañara y narrara la historia de estos personajes. Y ahí le agregamos una app, que la app interactúa directo con el peluche, vos escaneas la cara de la muñeca y ahí tenés acceso a videítos de dos, tres minutos que narran la historia de cada una de ellas en un estilo de dibujito animado. Después tenés e-books que te cuentan la historia, tenés una trivia de preguntas y respuestas para ver qué aprendieron sobre esa historia y también tenés realidad aumentada para jugar y poder interactuar un poco con el 3D de cada muñeca. Ahora, pero sin querer queriendo, sos la ganadora de los premios TAGI. Contanos cómo llegaste a esta premiación, qué significó estos premios de Estados Unidos. Sí, fue... es algo que todavía lo estoy procesando, porque pasó hace poquito. En realidad, primero fue una gran sorpresa que nos nominaran, ya de entrada, ¿no? Fuimos nominados por la industria norteamericana, que es de donde surgen estos premios. Estos premios reconocen a los mejores juguetes en Estados Unidos y en la región de allá. Y yo siempre digo que tienen dos grandes premios, los TAGI y los TOTI, que serían los Emmy y los Oscars. Nosotros acabamos de ganar los Emmy, que fueron los TAGI, pero también estamos nominados para los Oscars, que son los TOTI, que se dan en febrero. Que ahí pueden votarnos todavía. Si entran ahí... ¿Por dónde? A ver, contanos. Entran al Instagram de Pequeñas Rebeldes, que es arrobapequenas.rebeldes, y en el perfil está el link de la votación. Hacen clic ahí, nos votan. Y ahí sí llegamos a ganar eso y hacemos historia. Ahora, Marco, pero una competencia mundial, Estados Unidos. Ahora están nominados a otra premiación un poco más grande, ya a nivel más internacional, mundial. ¿Qué significa esto en tu carrera? La verdad me agarró muy de sorpresa. Primero que nada, que es un honor ya el hecho de estar nominada, porque estábamos a la par con marcas como Fisher-Price, Mattel, que son los que traen Baby Yoda, Barbie. O sea, realmente estábamos al mismo nivel que las grandes ligas. Lo cual es un honor de por sí estar ahí y te da un estatus muy importante y ya te para distinto en la industria cuando salís a ofrecer el producto. Ya no sos Pequeñas Rebeldes, un uruguaya que nadie conoce, sino que sos Pequeñas Rebeldes, la ganadora del taggy, ya te miran distinto, se te abren otras puertas, nos llegaron invitaciones para poder entrar al mercado norteamericano a través de Target, por ejemplo. Lo cual, eso es una puerta que se abrió gracias a los taggy. Y así se van abriendo puertas para poder exportar al mundo nuestro emprendimiento. Es una locura. Bien, además en las muñecas, ¿qué implica este juego? Porque vos recién contabas que había una aplicación, que la pueden descargar, pueden saber la historia. Pero independientemente de eso, vos como mujer tenías como la necesidad que tu hija chica conocía a estas mujeres importantes que tanto han hecho por la ciencia. Bueno, en diferentes ramas de lo que es la industria. Sí, en realidad la idea es... Bueno, hoy tenemos cuatro modelos de peluches, que es Marie Curie, Amelia Earhart, que es la viadora que tenés ahí. Malala Yousafzai, la activista, y Marie Jackson de la NASA, que Marie Jackson de hecho está agotada. Sin lo cual es una buena señal. Pero la idea es cubrir una por rama, o sea, mínimo, ¿entendés? Desde el emprendedurismo, desde la ciencia, desde el arte. O sea, tratar de cubrir la mayor cantidad posible de carreras, por así decirlo, para que las niñas vean que no hay límite y que pueden hacer lo que quieran y que no existe una carrera que está enfocada a hombres o una carrera que está enfocada a mujeres. O sea, la idea es que ellas tengan como esa seguridad y se vean reflejadas en las muñecas como, ah, si ellas lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Y no importa si es algo que de repente vos decís, no sé, ingeniería es para hombres. No, ingeniería es para quien quiera. No existen pilotos mujeres. Por supuesto que existen pilotos mujeres. Y hace muchísimos años, porque estamos hablando de mujeres que no son contemporáneas. Exacto, eso es importante recalcarlo. Súper importante, súper importante. Y en realidad, un poco buscando, bueno, nada, son muchos modelos, lo que pasa es que hay un tema de licencias detrás, que es bastante complejo, entonces nos lleva mucho tiempo desarrollar cada personaje nuevo. Lo que se viene también es una línea de mujeres latinoamericanas. Eso te iba a preguntar, ¿qué se viene aquí en adelante? El tema es que arranqué por Estados Unidos y después me vine para acá, lo hice como un poco al revés, pero la idea es lanzar una línea exclusiva de mujeres latinoamericanas, que eso es el desarrollo para el 2021. Y lo que sigue es un juego de cajas, que interactúa con realidad aumentada también, y un juego de cartas de memoria, tipo, maché a la mujer con su logro. Todo, o sea, está pensado para que Pequeñas Rebeldes no sea solo una línea de peluches o de juegos, sino que sea una plataforma educativa que empodere a la próxima generación de líderes mujeres. No, José, ¿qué es lo que se viene? Estamos hablando del próximo año, pero ¿qué me podés adelantar de mujeres que estés diseñando, creando aquí en la región? Porque tenemos un montón de mujeres icónicas en la región que han sido muy importantes, que han marcado la historia. ¿Tenés algo que estés pensando, decir, bueno, quiero diseñar a tal mujer? De la región, te soy súper honesta, no puedo decir nada todavía. O sea, que se vienen sorpresas. De la región todavía no lo puedo largar, lo que sí puedo decir, ciencia. Ciencia seguro, después también, bueno, poesía, el arte, pero no voy a decir mucho más. Poesía acá en Uruguay tenemos grandes escritoras uruguayas que han marcado la historia uruguaya y del mundo entero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí vamos. No quiero dar nombres, pero sí, va por ahí más que nada. Sobre todo el arte acá me parece algo maravilloso. Y después a nivel más internacional, en realidad estábamos hace ya seis meses con Greta Thunberg, la activista por el medio ambiente, charlando. Después también a nivel más político estamos enfocando lo que es Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer. Y bueno, y por ahí vamos. Bien, para cerrar más, contanos y repetinos dónde hay que votarte para que ganes los premios ahora, próximamente en febrero. Bueno, tienen que entrar a nuestro Instagram, que dicho sea de paso nos pueden seguir y nos hacen muy felices, que es arroba pequenas.rebeldes y ahí en el link del perfil tienen el link directo a la votación. Tienen que entrar, poner su nombre, su mail y buscan Little Rebels porque estamos en inglés allá en vez de Pequenas Rebeldes y nos votan ahí. Y si quieren conseguir los peluches pueden ir a pequenasrebeldes.com o en Mercado Libre. Bueno, muchas gracias y éxitos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, nos despedimos, súper acompañados como nos verán de las Pequeñas Rebeldes. En un ratito nos reencontramos en otro punto de la capital. Impecable. ¿Tú qué? Ya te digo que hay algunos que les gustaron esos muñequitos y que quieren acá en el tiso, ¿no? Divino. Lindo.